Sí, yo vengo de allá, por eso llegué atrasado a esta actividad, porque estuve con la gente, estuve con los dueños de casa, realmente es lamentable cuando ocurre un hecho de este tipo, y más cuando está en peligro la vida de un vecino de Yanquihue, un vecino que lo llevaron urgente a Puerto Montt y que lo más probable es que lo trasladen a Santiago, velar y rezar y orar por ese hermano yanquihuano, pero nosotros adoptamos el compromiso, yo como alcalde y como municipalidad, de que vamos a apoyar en todo lo que podamos apoyar a esas tres familias, porque son tres casas, vamos a demoler porque no quedó nada, en primera instancia hemos ayudado a la gente con alimento, hemos preocupado de dónde van a quedar esas familias, afortunadamente van a quedar en otros familiares, pero también le dispusimos de un espacio para ellos, para los que no tengan dónde quedarse, nosotros ya a partir del día lunes o mañana vamos a empezar a demoler lo que quedó, para poder, no es cierto, con esfuerzo y con bastante sacrificio, poder empezar a levantar esas tres viviendas, con el tema social que nosotros tenemos para ellos, y eso fue lo que le manifesté a estos vecinos, que tengan paciencia, que el municipio nos los va a dejar abandonados, que vamos a estar ahí trabajando, vamos a disponer de maestros, pero también de material para poder construir, no es cierto, y poco a poco poder, no es cierto, lograr tener lo que ellos tenían, lo que se les quemó, entendiendo, no es cierto, que son cosas materiales, y rezando y orando por el vecino, no es cierto, hermano, que está muy grave, pero hay que seguir adelante y la municipalidad está disponible para estos vecinos y ahí estamos en primera línea para poder apoyar y ayudar a esta gente.